Estoy con Nieves, os presento a la pequeña Nieves, que es súper pequeñita. Es una cosita muy pequeñita. Y bueno, a mí me tiene un poco preocupada. Os cuento su historia. Iba a venir ella y su mamá, que su mamá estaba, que no se podía levantar en una granja. Y pues al final ha terminado, claro, en la granja, como en toda granja, pues no le han dado cuidados a la mamá. Y la mamá se ha muerto. Y ayer no la trajeron, no puede comer bien. Tiene todo esto inflamado y le duele mucho la boquita. Está con analgesia. Pero luego la llevaremos al hospital para que le hagan una placa porque yo creo que tiene la mandíbula fracturada porque se le mueven todos los dientecitos. Venía también con gusanos, una herida en el abdomen. Bueno, una cosa, una cosa, una cosa un poco terrible. Una cosa un poco terrible. Estamos flojita. ahí. Oye, miedes. Ay, ay. Que te vamos a querer mucho. Y te vamos a cuidar. Y te vamos a quitar ese dolor terrible. Así que desearla mucho ánimo. Luego os contaremos. Y es una penita, ¿no? Porque es una bebita súper pequeña. Fijaros cómo está. Y a mí cuando me contaron ayer lo de la mamá, o sea, me dio una pena terrible, leen, ¿no? Al final su mamá ha muerto, ya se ha salvado. ¿Quién te quiere? ¿Quién te quiere? ¿Quién te quiere a ti? ¿Quién te quiere? Ahora.